Yo fui un ladrón profesional, soy un ladrón profesional. Entonces por ahí, porque no tuve padres espirituales que me marquen el camino, sino que a mí me dirigió Bilardo, Menotti, Bianchi, qué sé yo, pum. Entonces yo como jugué muy poquito en el fútbol profesional y hubo algunos entrenadores que tuve, cuando yo llegué por primera vez aquí a Buenos Aires, tenía 34 años la primera vez que vine a dirigir Quilmes. Entonces de ahí yo sentía ya que a los 34 años estoy dirigiendo Quilmes en Buenos Aires, el año siguiente estoy, qué sé yo, dirigiendo Estudiantes de la Plata en primera, Boca, La Selección y el Real Madrid. O sea, a los 40 años estoy dirigiendo el Real Madrid. Resulta que el año siguiente estaba dirigiendo Patronato de Paraná, el Argentino A, pues me habían roto la boca de nuevo y me mandaron, entonces de ahí cuando uno empieza a aprender cómo son los tiempos. Pero ese año y medio que yo estuve aquí en Buenos Aires, yo dije, bueno, yo no sabía bien dónde estaba parado, o sea, qué era. Yo estaba buscando lo que, como los antiguos alquimistas, viste, que tenían la piedra filosofal y trataban todo lo que toca, trataban de convertir todo en oro. Yo buscaba la receta mágica que me garantice el éxito, a ver quién la tenía. Entonces en un momento estaba el viejo Grigol en gimnasio Grimo a la Plata y lo iba ahí, entonces me quedaba hablando con el viejo, lo veía, veía los entrenamientos, me quedaba mucho hablando con él, viejo divino, quien tenga una aprecio enorme. Estaba Daniel Pasarela en la selección argentina y por ahí, como había estado en el plantel con Lito Botaniz, en el plantel del 78, yo trabajaba con Lito, lo íbamos a ver a Daniel, lo fuimos a ver a Córdoba cuando él estaba en la selección. Estaba Bilardo en Boca, fuimos a hablar con Carlos Bilardo, lo fui a hablar con él, a hablar de fútbol con él. Con el flaco Menotti también, porque Lito tenía muy buena relación también con el flaco, de haber sido parte del Mundial del 78, el flaco en su momento estaba en campaña política, nos había ido a Rafael, había ido a ver el entrenamiento y a charlar con nosotros. Entonces por ahí, con Bianchi, con Carlos Bianchi, con quien tengo una admiración muy grande, y por ahí, el día que salió campeón con Boca, me dignó con invitarme a compartir un momento con él. Entonces uno fue hablando con todos, viendo dónde estaba parado, hablando con todos los entrenadores, y digo, a ver, ¿qué tengo que hacer? Y bueno, le robo las buenas ideas que tienen ellos y las hago míos. Entonces ahí me transformé en un ladrón profesional. Entonces yo empecé a robarles todas las buenas ideas que tenían cada uno de ellos, las traté de incorporar y las traté de, en definitiva, para forjar y formar mi propio perfil de entrenador. Porque yo soy un convencido que una fotocopia, por más perfecta que sea, nunca va a ser igual que la original.